Hola amigos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy nuevamente para presentarles un nuevo video esperando que se encuentren bien, ¿verdad? Allá donde ustedes se encuentran Este nuevo video es para informarles a ustedes de que estamos planeando celebrar lo que es el Día del Niño, ¿verdad? Como ustedes saben, pues el 1 de octubre es el Día Internacional de la Niñez de los niños, entonces nosotros, los del canal Azonzonateca hemos decidido hacerles un pequeño evento, ¿verdad? A los niños hacerles una pequeña fiesta para motivarlos, ¿verdad? Acá en nuestra comunidad porque es el Día Internacional de ellos entonces les estoy comunicando ahorita por medio de mi canal a ustedes para ver si alguno de ustedes estuviera dispuesto, ¿verdad? a colaborar conmigo para poder hacer ese evento pues les dejaría allí a ustedes, ¿verdad? esa, ¿cómo se llama? esa encomienda que sea voluntariamente gracias a ustedes les renace en su corazón pues colaborar para esa causa pues nosotros estamos dispuestos a recibir sus ayudas para poder llevar a cabo lo que es ese evento les digo que va a estar bien bonito los niños se van a motivar mucho y recuérdense y allí vamos nosotros a recordar como cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? que nos celebraban el Día del Niño nos daban tal vez un dulcito un fresquito, algo así nosotros nos alegrábamos mucho porque como ustedes saben los niños con un dulce una vejiga una piñata que se reviente para ellos es una gran alegría una gran motivación ¿verdad? entonces nosotros hemos optado los de nosotros los de la canalación Zona Teca por querer realizar ese evento entonces por eso les estoy subiendo les estoy comunicando a ustedes por medio de este video mi número para ponerse en contacto conmigo si ustedes lo desean es el 70 020960 es mi número de teléfono y mi número de whatsapp ahí ustedes pueden pueden hacer cualquier comentario o cualquier sugerencia ustedes me hablan o cualquier cosa pues o me escriben y ahí los ponemos en contacto ustedes me dicen y ahí podemos conversar ¿verdad? lo que yo les quiero decir es que ya próximamente será eso porque recuérdense que estamos en el mes de septiembre ya viene lo que es el mes de octubre ¿verdad? y ese día se celebra y es el primero de octubre que es el día del niño y las niñas ¿verdad? porque tampoco son los niños hay niñas también ¿verdad? entonces nosotros hemos optado por eso por hacerles a ustedes esa atenta invitación pues dejándoles en sus corazones esa esa ¿cómo se llama? esa incógnita de que ustedes pues si alguno de ustedes quisiera unirse conmigo para poder poder realizar ese evento pues no estaría de más que ustedes aportaran ¿verdad? voluntariamente alguna ayuda yo se las agradecería con mucho gusto y ante todo pues esperando también ¿verdad? que Diosito lindo esté ahí con nosotros nos esté guardando cuidando ¿verdad? tanto a nosotros como a ustedes y esperamos ¿verdad? de que sea una fiesta como les digo muy bonita para ellos que se motiven para que acá en nuestra comunidad de aquí donde nosotros vivimos porque porque los niños acuérdense que solo decirles que es el día del niño y que se va a realizar un evento ¿verdad? referente a ellos y que se les va a reventar una piñata se les va a dar dulce se les van a dar un fresquito cualquier cosita ellos se alegran mucho ¿verdad? recuerden que son niños que viven acá en nuestra comunidad y ellos están pues están así como les quisiera decir yo deseosos a que alguien pues haga algo por ellos ¿verdad? que alguien les motive lo que es ese día ¿verdad? como les digo yo cuando era niña me recuerdo de que cuando alguien me decía que iban a reventar una piñata iban a ver dulces iban a ver payasos y todo eso pues era un motivo de alegría para mí ¿verdad? entonces yo espero que con esto ellos también se sientan motivados y alegres y puedan estar allí reunidos aunque sea ese día pues que les pasen que pasen un momento muy agradable ¿verdad? y este y se sientan felices ¿verdad? ellos con sus madres allí pues ¿verdad? entonces y Dios ha puesto en mi corazón el poder realizar ese evento y por eso les estoy comunicando a ustedes ¿verdad? como les digo si alguno quisiera pues unirse allí estaba ahí estaba mi número de teléfono como ya se los di para que ustedes puedan comunicar si me digan ¿verdad? no sé ahí pues ¿verdad? recuerden que para eso falta ahorita todavía pero es de ya ir viendo cómo se va a organizar lo que es ese evento ¿verdad? para poderlo hacer bien y que todos todos se vayan alegres a sus casas después del evento y que ellos queden con eso de que haya alguien de que a ellos les ha motivado ese día ¿verdad? entonces por eso estoy acá informándoles a ustedes ya tenemos un patrocinador de ese evento él se llama Don Roberto ¿verdad? ya él ya este está anotándose ahí para la colaboración ¿verdad? de ese evento entonces no estaría de más porque algunos de ustedes de nuestros seguidores ¿verdad? fieles que tenemos pues se unieran también ¿verdad? y como les digo sería de mucha bendición su ayuda ¿verdad? por eso les estoy comunicando no crean amigos que les estoy diciendo este forzosamente voluntariamente ¿verdad? allí se queda en su corazón es lo que usted pueda hacer ¿verdad? nada más yo lo que quiero es dejarles esa invitación para que ustedes pues como les digo me hablen o me escriban y me digan mire este esto y esto y ¿verdad? yo no sé pues ahí cada quien me entiende ¿verdad? pero yo de mi parte les estoy les estoy invitando a eso y les estoy sugiriendo lo que yo deseo en mi corazón hacer para ellos ¿verdad? nosotros acá las del canal la Sonsonateca entonces allí pues si ustedes desean como les digo se comunican conmigo o se pueden comunicar con nuestro patrocinador que es don Roberto que está allá en Maryland y este para unirse ahí con él pueden conversar allí no sé como ustedes pudieran ponerse de acuerdo ¿verdad? pero él ya es un patrocinador ya de lo que es este evento ¿verdad? entonces allí ustedes pueden hacerlo ¿verdad? no sé ahí pues ustedes me dirán ¿verdad? pero yo esa invitación es la que le hago amigos porque como les digo recordémoslo como cuando nosotros éramos niños y nos invitaban y nos celebraban recuerden que los niños ellos se sienten felices que uno se acuerde recuerden recuerden que los niños son el futuro del mañana porque ya nosotros ya pasamos de niños a ser adultos ¿verdad? entonces hay que alegrarles a los niños ese día hay que motivarlos hay que hacerlos sentir de que hay alguien de que los aprecia mucho y pues después que los aprecia nuestro diosito también nosotros ¿verdad? como vecinos acá de la comunidad pues también nosotros tenemos un gran aprecio y por ese motivo estamos optando por hacerles esa fiestecita ¿verdad? entonces estas son mis palabras amigos y espero hasta pronto